hola ideadores pues hoy vengo con un nuevo haul de compritas del teddy queréis ver lo que he cogido pues vamos allá bueno pues como os digo hoy vengo con un haul del teddy que no pensaba pasarme pero he ido cerca y digo voy a acercarme a ver qué tienen no creo que coja no creo que coja se me había olvidado a mí que ya no queda tanto para pascua es decir muchos conejitos ay dios mío bueno voy a empezar a enseñaros lo primero que os voy a enseñar son los básicos ya sabéis que soy fan de estos pinceles me los habréis visto en un montón de vídeos porque por 350 vienen los tres pinceles y son buenísimos son súper blanditos valen muy bien por ejemplo para hacer de cupas o para cualquier cosa y son así anchitos que van súper bien estos vamos un básico y esto es otro básico por un euro son 50 bolsas autoadhesivas que para guardar yo estoy haciendo ahora mucho el ordenamiento de pegatinas digis y cosas de esas y van muy bien cuando tenéis que mandar algo si tenéis un esnel mail o lo que sea van súper bien así que los básicos primero ahora vamos con la sección con ejil mirad que monada hoy es una latita costaba 65 céntimos o sea como me voy a dejar allí esta lata además me resulta curiosa que se abre por el lateral no sé todavía para lo que la voy a usar pero es que es tan mona de hecho he sido fuerte y me he dejado allí otra lata que tenían con forma de huevo también con este en verde con este conejito buenísima lo que pasa es que es así así que no tengo ni idea de para qué le iba a poder usar pues digo bueno me llevo esta y punto y luego mirad estas pinzas que monas son vamos las he visto y no me he podido retener tienen en la colita así como de pompón son pinzas de madera son un poquito grandes pero pero bueno para un montón de cosas vamos a un euro la se dispensa como las voy a dejar allí por dios y eso que no había azules luego mirad también por un euro estas pegatinas que son como de goma eva con distintos motivos en brillante también me parecieron buenísimas bueno a mí es que me pones un conejito y me tienes con gira y mira y estos encima en azul y en morado como si van a quedar allí cuando he cogido esta que también valió un euro por cierto he estado a punto de dejar esta porque me gustan más estos colores que esto pero es que estos están de espaldas y se les ve la colita así que digo mira me los llevo todos total por un euro esto no pide de comer no es lo malo que empiezas por un euro por un euro y luego cuando llegas a la caja porque también he cogido estos mirad mirad qué pegatinas tan chulas también por un euro pero tiene mira el conejito con la pajarita no me digáis que no es mono y las conejitas con el collar o con el lacito son muy monos todos la verdad y acabamos la sección conejil con estas servilletas estas servilletas que ahora mismo no sé cuántas vienen son de 33 por 33 20 servilletas y son así los conejitos súper monos y además me ha gustado que tengan este fondo así como color kraft tengo otras servilletas de color kraft que me mandó katy de crea con katy que tampoco sé en qué usarlas pero así me obligaré a hacer algo colocado me han parecido súper monos bueno y ahora seguimos que encima me vuelvo todo loco con el brilli brilli estoy últimamente que me gusta mucho hacer shakers y cosas de estas entonces mirad estos vienen los por un euro los tres este azulito este que son como conchitas y los corazoncitos había más en esto sí que me cortaba porque había pero había otros que eran por un euro 50 creo y tenían cuatro bolsitas y había más había bastantes más de shaker pero digo bueno cuatro días cuatro días lo que sí que me he cogido también son las las lentejuelas estas moradas verdes y rosa rosa neón porque la verdad que tengo cositas así para hacer shakers pero no tengo lentejuelas así que ya que no tenía lentejuelas me he comprado esto y me he comprado estas también las había de otros colores las había como rojas y doradas aquí estas y estas están repetidas estas están repetidas y estas están repetidas pero bueno son azules ya sabéis que yo con el azul no tengo un problema también me he cogido esto de aquí esto son unos tarritos por un euro también que llevan dentro como unas piedrecitas brillantes de distintos tamaños y me han gustado estos tarritos lo mismo se les puede poner aquí un cordón citó una cadenita y usarlos directamente para para colgar que los he cogido por si alguna vez me apetece para meterlos en resina para hacer algo de resina y meter estas piedrecitas que puedan quedar súper monas la verdad más pegatinas con brilli brilli había muchísimas o sea yo creo que en repuesto a pegatinas porque había muchísimas que no me sonaban pero es que estas que son así moraditas sobre todo los delfines y las perlitas pero bueno también las flores esta es un poco menos pero bueno también ahora que además como estoy haciendo tantas tarjetitas con el stamp lover que lo podéis ver en mi instagram pues es que yo creo que quedamos quedan al pelo y creo que les voy a usar mucho también de brilli brilli esto bueno no esto nos brilla un poco pero no mucho son colores en 3d pues básicamente porque costaban los tres son euros tenía sobre todo el morado y el azul sabéis que me gusta mucho y quiero probarlo quiero probarlo a ver si para alguna tarjeta o para alguna otra cosa pues me puede servir y al precio que tiene pues me ha parecido bien a ver más cositas es que las tengo aquí puestas en el suelo porque no me cabían en ningún sitio estas estas pegatinas me han parecido buenísimas me han recordado muchísimo una amiga mía que tengo y se van a ir para allá enseguida aunque me parecen buenísimas también pero sé que ya les va a dar más uso porque son además como transparentes pero con con relieve y me han parecido muy chulas por un euro estas otras pinzas son también pinzas más pequeñas que las de los conejitos y me han parecido buenísimas vamos con el de cuatro hojas y la mariquita me parecen chulísimas más cosas con brilli brilli estas letras también un euro y son como rojas entre roja y fucsia y bueno pues para hacer algunas tarjetas y eso estos días solo tengo unas letras y entonces me parece bien tener letras de otro tipo pues para para poner los motivos de las tarjetas o lo que sea he cogido también estos brillantes porque creo que en pantalla no se ve pero son de los que brillan arcoiris de esos que son como tornasolados y tienen un montón de colores cuando brillan y eso aquí dice 12 piezas pero aquí hay muchas más que 12 yo no sé dónde saca esto de 12 piezas por un euro también y son 23456 son 12 piezas porque son 12 piezas de 6 a esto lleva una pieza pues vale luego estas estas así en tres dimensiones de esto que son papelitos que están separados por a ver espera que los saco para que lo veáis tienen estas pegatinas y entonces quedan como en relieve lo veis pero para hacer tarjetitas y cosas de esas pueden ir muy bien porque además la la cartulina de arriba tiene no sé si lo veis que brilla también con los colores estos del arco iris que os digo así que me han parecido muy monas y bueno pues eso flores y mariposas siempre vienen bien estas también muy bonitas cuando he cogido estas también he estado a punto de dejar estas me ha pasado lo mismo que con los conejitos pero al final digo bueno por un euro me las acabo llevando todas ya las gastaré pero estas me han gustado también tienen los mismos brillos de colorines y perdonad que tengo un vecino haciendo obra y no sé si se oye pero es que tienen la luna las estrellas y luego tienen las piedras de distintos tamaños entonces me han gustado por eso y luego he cogido también estas borlas llevo varias veces que voy y de un conjunto que tienen con borlas y más cosas así de colgar pero me parecía caro el que tenían porque costaba dos y pico pero he visto estas estas son más caras porque son dos piezas por un euro o estas otras que son ocho piezas por un euro encima en azules creo que las tenía más colores y me han parecido ideales pues para colgar de álbumes o lo que sea vamos tengo un álbum que el álbum que habéis visto hace poco aquí le voy a colgar una de estas pero vamos rapidísimo y esta que es en gris que es más como de antelina pues también es muy mona para eso y todavía me queda algo más a ver me he cogido también esto esto por 65 céntimos es algo que me hace a mí que resulta muy útil en mi agenda yo marco las los días con uno de estos que me regalaron bueno me agendas de mister wonderful y con uno de esos es un marca páginas pero que lleva imán entonces lo pones en tu página y le das así y se queda pegado y luego lo encuentras muy fácil entonces he visto estas que encima esta es la que menos me gusta pero estas tres me parecen preciosas y por ese precio me las he traído porque se los voy a poner ya a mi bullet journal porque en mi bullet journal siempre quiero marcar más de una hoja que si donde tengo los libros el no sé qué no sé cuál y me ha parecido muy bonito pues para extraérmelo y a ver lo que me queda voy a coger porque son plantillas de estas plantillas también os he compartido alguna vez más porque las a ver tienen unos dibujos muy básicos pero por 65 céntimos quien se deja allí una plantilla que encima estas son muy gorditas si quieres hacer un relieve o algo pues van muy bien entonces voy a poner esto para que veáis él está tiene flores y luego como una especie de soles son entre flores y soles son esos muy básicos pero están súper bien de precio he cogido también esta de estrellas 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 de distintos tamaños pues yo que sé me igual alguna vez quieres hacer una estrella y por este precio pues y luego está que tiene así como mandalas o motivo o motivos árabes y yo no soy muy de mandalas pero bueno puede puede ser útil esto por ejemplo lo pones así en relieve y puedes hacer una especie de azulejo bien bonito y nada eso es lo que he cogido que vamos si echáis cuentas cuando llegaba a la caja ya ha sido bastante espero que os haya gustado pero antes de irme os voy a comentar porque tenía pendiente comentaros sobre la pasta esta que compré que ese efecto cemento y bueno por aquí os dejaré el link al hall donde la donde la comentaba costaba tres euros me parece si tres euros y la cogí porque vi la foto y dijo efecto cemento que bien bueno os digo esta mañana antes de irme he hecho esto muy muy efecto cemento no es a ver es gris y tiene aquí algunas no sé si veis algunas pintitas blancas este todavía no está seco porque al ser la pieza tan grande mirad que todavía está bastante húmedo también os digo que no me no lo he metido muy bien en el molde porque era un molde muy grande era este molde y me ha costado un poquito llenarlo pero bueno yo creo que esto luego sí que lo voy a poder emplear para poner alguna suculenta o algo así y también he puesto estas estas rosa y aquí ya sí que yo no veo el efecto cemento por ningún lado porque ésta está más seca y bueno tiene veréis alguna cosita rosa porque es que tenía el molde unos restos de pigmento rosa y digo bueno como seguramente está después la pintaré pues aprovecho ya y limpio el molde pero vamos que yo aquí se ve alguna pintita blanca pero mucho efecto cemento yo no le noto si queréis una pasta de modelar gris pues mira está bien porque se modela bastante bien y se maneja bien y en los moldes queda bien pero mucho efecto cemento no le noto y nada que nos vemos pronto con más cositas que espero que os haya gustado acordaros de suscribiros si no estáis suscritos y darle al like y si me dejáis un comentario y me compartís ya me hacéis súper feliz y nos vemos pronto y adores un melito no 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 no